Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap, por fin reaparezco, estoy aquí otra vez, perdonadme la mala cara, pero bueno, sé que no tengo muy buena cara, pero si no me ponía hoy a grabar esto y a grabar las intros para diferentes cosas, ya no sabía cuando iba a encontrar un momento de... de tranquilidad, entonces he decidido grabar en este vídeo antes de hacer las intros para un par de cosas que os quiero enseñar, porque si no se iba a alargar demasiado la intro, porque si no es cierto que en época de trabajo, pues ha habido un tiempo que he desaparecido completamente del canal y de Instagram y de todos lados, porque me es imposible dedicarle tiempo a esto, porque es muy elaborado, quien tiene un canal de YouTube sabe lo elaborado que es. Entonces, había desaparecido pero no tanto tiempo, lo que pasa que este año pues han coincidido varias cosas, la primera fue, bueno, porque el último tutorial que pude grabar lo hice en febrero y lo subí a primeros de marzo, y ya no he podido hacer, no pude hacer nada más, porque a finales de febrero me tuve que operar, me operé del túnel carpeano, con lo cual es la mano, o sea que es imposible hacer nada, estuve un mes y medio que no pude hacer absolutamente nada de nada, ya me subía por las paredes, con todos los aspectos, no solo por no hacer esclavos sino por no poder hacer absolutamente nada, es un poco agobiante, pero bueno, ya estoy bien de la mano, pero se me coincidió que tuve que hacer un cambio de vivienda, hay una mosquita por aquí, un cambio de vivienda, y me coincidió ya justo cuando ya empezaba a estar mejor de la mano, no bien del todo, pero ya bastante bien, pero claro, me coincidió y tuve que hacer la moraza, que por eso, que se me cae la cámara, que por eso estáis viendo un fondo completamente diferente al que estáis acostumbrados a ver las que me seguís, porque al cambiar de vivienda he tenido que cambiar de espacio, y sí que es un espacio muchísimo más pequeñito que el que tenía, pero bueno, no me quejo porque, aunque es más pequeño, y estoy aquí mucho más aprieto que nada, sobre todo cuando está aquí mi hijo también, pero tengo mi espacio para tener mis cosas, así que súper contenta por eso, podría haber sido peor de no poder tener mi espacio y tener cabrón puesta a lo mejor en el comedor, así que estupendo por eso. Ya después de la mudanza, a los pocos días me reincorporé al trabajo, y ya me reincorporé, que si no me equivoco fue un 18, de abril creo que fue, y claro, ya ahí yo trabajo, bueno, pues cogiendo fresas, arándalo, frambuesa, de todo un poco, ¿no? Y es época fuerte, entonces, pues tenemos que echarnos las extras, etc., entonces es imposible poder, es imposible poder hacer nada para mí, o sea, de decir, voy a hacer algo, un álbum que esté haciendo para mí, etc., que no esté grabando, pues cuanto más ponerme a plantear de grabar un tutorial, entonces, por eso, por ese motivo, me he llevado tanto tiempo desaparecida. Después, cuando ya a finales de junio nos quedamos un poquito más libres, pues tenía que terminar un álbum, que no sé si se ve por aquí, este de aquí, ¿vale? Que es un álbum que le empecé a hacer a mi hija en septiembre del año pasado, y lo tuve que parar, porque tuve que hacer un libro de bebé para una amiga, entonces, pues, obviamente el bebé lo espera, y esto podía esperar, así que lo dejé, hice el álbum del bebé, que bueno, os subí, ese sí que es cierto que os subí el vídeo enseñándolos, que es el de Amelia, el libro de bebé de Amelia, ¿vale? Y una vez, pues ya terminé, quise terminarle el álbum a mi hija, que ya no me quedaba tanto, quería terminárselo, ella tenía ganas también de que lo acabara, y cuando terminé este, tuve que empezar a hacer este, que era un regalo que ella quería hacer, y bueno, pues tenía un mes para hacerlo, y ya veis que es, es bastante grande, no os lo enseño mejor, porque os lo voy a enseñar en un vídeo, para que podáis verlo, los que os interese, no hay tutoriales, pero sí que, yo veo así también mucho tipo de vídeos donde enseñan algo, porque siempre puedes coger una idea, algún desplegable, alguna decoración o algo que, pues que te da una idea, y dices, ostras, que era chulo, pues lo voy a hacer yo también, ¿no? Que creo que para eso se suben los vídeos a YouTube, ¿no? Para que la gente pueda coger ideas. Entonces, os los voy a subir los dos, para que los veáis, y bueno, pues espero que os guste. Tengo un mosquito por aquí, que me tiene nerviosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que mi idea sí que es subir algún tutorial, pero tampoco puedo plantearme, verás, puedo plantearme, que sea cada semana o cada dos semanas, porque tengo trabajo para hacer, tengo dos álbumes más de bebé para hacer, uno es un nuevo personal que quiero hacerle yo a una persona que es muy importante para mí, y después es otro que me han encargado, entonces ya, pues siempre os enseño los álbumes bebé que hago, ya veis que son bastante elaborados, me lleva bastante tiempo, de aquí a nada, empiezo a trabajar otra vez, entonces tendré algunos ratitos, algunas tardes, tampoco todas. Y después también se casa la hija de una amiga, y bueno, pues también me hace mucha ilusión, pues poder hacerle las invitaciones, el libro de firma, y pues lo que sea necesario hacerle. Así que voy a estar bastante ocupada, pero sacaré tiempo de donde pueda, pues para poder hacer de vez en cuando, pues algún tutorial, y no estar tanto tiempo desaparecida de YouTube. Porque más que nada es porque a mí me gusta, ¿vale? Me gusta el proceso de ver qué voy a hacer, grabarlo, después editarlo, subir el vídeo, todo ese proceso me encanta, es algo que me gusta hacer. Entonces, aunque sea poco, pues algo quiero hacer. Y bueno, creo que este vídeo ya lo estoy alargando demasiado, quería que fuera un vídeo cortito, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero bueno, sí comentaros que me he animado, no sé si os gustarán ese tipo de vídeos, pero como he tenido que poner al día mi Project Life, y he estado bastante liada, este es el tercer año que lo he hecho, el año pasado por el tema de los álbumes y eso, también lo atrasé, pero conseguí al final, al principio de años, adelantarlo y terminarlo, pero me atrasé con el de este año, porque claro, no pude hacer nada. Y después, ya te digo, el trabajo, esto, todo lo que he contado, me atrasé. Entonces, ya he conseguido ponerme al día, he terminado antes de ayer, terminé julio, y bueno, estamos en agosto, pero yo siempre hago, espero que pase el mes para tener todas las fotografías, para imprimirlas, entonces ya puedo decir que voy al día. Entonces, sí que he grabado el proceso de cómo hacía el Project Life, es algo que ahora se lleva mucho, se busca mucho ese tipo de vídeos, entonces, pues aunque sí que es algo personal, pero bueno, me he decidido a subiroslo, por si queréis verlo, pues los vais a tener ahí. No sé si subiré alguno más, espero que, bueno, pues que sí. En principio creo que tengo pensado subir tres, que es mayo, junio y julio, porque el resto lo hice fuera de cámara. Pero bueno, si veo que hay alguna visualización en este tipo de vídeos, pues me puedo plantear seguir grabándolos, porque realmente el tiempo que tardo es el mismo. En este caso, en el Project Life, el tiempo que tardo es el mismo, si grabo como si no grabo. Así que bueno, pues gracias por haberme aguantado este ratito. Y bueno, pues simplemente daros explicaciones y deciros lo que va a venir próximamente. Y bueno, pues yo me despido ya. ¡Muchos besitos! ¡Y hasta luego! ¡Gracias!